Con ustedes, Argelia Fragoso. Argelia Fragoso es egresada del Conservatorio Franz Liszt de Alemania en las especialidades de piano, canto, dirección coral y orquestal. Ha ejercido la docencia en reconocidas instituciones de Cuba, México, Estados Unidos, España, Alemania, Venezuela, Panamá y otros países. Yo provengo de una familia de músicos de Cienfuegos y en mi casa pues se vivió la música desde la parte profesional a través de mis padres que cantaron, mis tíos fueron músicos de diferentes agrupaciones. Cuando tuve la edad reglamentaria pues ya ingresé en el Conservatorio de Música, de ahí se vivió el medio en la Escuela Nacional de Artes en la especialidad de dirección coral. De ahí me voy a Alemania, curso los estudios superiores en la Escuela Franz Liszt, pero siempre desde pequeña, ya a los 7 años fue mi primera actuación en televisión en Cuba. A partir de ahí pues hice una carrera digamos paralela a la de estudiante de música. Ya como profesional pues he estado en muchísimos escenarios en España, en Perú, en Austria, Rusia, Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania, toda la parte de Latinoamérica. Y a partir de que empecé a interactuar como profesora de dirección coral, ya empezaron a surgir pues alumnos que tenían el interés de conocer más la voz ya como solistas. Y ahí empezó pues mi carrera digamos también como profesora. Yo siento que hay, hombre, por supuesto, voces que naturalmente están fisiológicamente preparadas. De eso tenemos muchísimos ejemplos en el mundo. Pero siempre recomiendo, sobre todo a los jóvenes que comienzan, que el estudio es muy importante. Porque el estudio da las herramientas para la salud vocal, para una mejor preparación, para un mejor rendimiento y para alargar la vida de la voz. Entre Cuba y México hay una conexión muy particular. Comenzando por el bolero, los mariachis, en la parte de lo que es del oriente de Cuba, yo considero que México es un país de una riqueza cultural enorme. Y disfruto, disfruto su música, disfruto su comida, disfruto sobre todo ese orgullo de ser mexicano. Como intérprete, ha recorrido importantes escenarios en Estados Unidos, Austria, Alemania, España, México, Venezuela, Costa Rica. Y ha obtenido galardones tanto en Rusia, como en Viena, Austria, como en Estados Unidos y en muchos otros países. El pianista y compositor mexicano Vicente Garrido dijo en una ocasión. No cabe duda de que si Los Ángeles deciden fundar una escuela de canto, tendrían de directora a Argelia Fragoso. La canción del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, En busca de una nueva flor. Ese es un hito en mi carrera. Y el otro, Murió la flor. La primera canción es de Mike Purcell e Irino García, dos compositores, trovadores cubanos. Y la segunda es de Rembert Edwes. Lo primero que estamos ahora lanzando, pues es esta academia de manera online, de momento. Ya sabemos todas las condiciones que tenemos de momento. Va a ser algún taller, porque yo normalmente desde España y desde acá y desde Perú he estado moviéndome por el mundo haciendo talleres de canto popular. Pues ya tenemos la academia Argelia Fragoso y ya está funcionando. Ya estamos, vamos a decir, a todo lo que da. No es prioritario que sepan música. Tienen que tener las condiciones básicas, al final, en el sentido del ritmo. Y a partir de eso, pues claro que como profesora siempre yo les doy una valoración inicial para empezar a, digamos, a conducirlos por el mejor camino. En todas las redes, academia.argeliafragoso.com Se les responde con toda la información necesaria para que ellos puedan inscribirse. Ha sido un placer y ojalá que estemos en contacto. Que no sea la primera y la única, sino que volvamos otra vez pronto a hablar de todos los proyectos, porque hay proyectos musicales también en camino. Probablemente nos podamos ver. Un honor platicar con Argelia Fragoso. Postproducción Roberto Valentín, Buena Ochoa. Yo soy Félix Castillo, Televisa, Californias.